Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Debo decirle que hoy estás de suerte No sé si me vas a la muerte Si me llega la uvi que yo paso a recogerte Atrévete, tete y después la ponete Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si no a ver nos escapamos, eso es lo único que hay Dice una canción y te la quiero dedicar Le regalo amores como Racky, Nick and White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la ubica yo paso a recogerte Atreve este teste y de espalda ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando suelo de ese bar Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si no vemos, escapamos Esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, Nicky Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo No giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berrer Tienes que poder decirle Que hoy esta de suerte No se me va a la muerte Si me llega la ubica yo paso a recogerte Atreve este tete Y de espaldas ponerte Machuquique sepe, queño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y escapamos Esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Le regalo amores como Racky, Nick and White Nos bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo al castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la ubica yo paso a recogerte Atreverte, tete Y de espaldas ponerte Machuqui que ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, nos escapamos Esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky ni King White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame 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 el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta tu rita Y decile Y decile Que te gustan los rochos como yo No giles En la calle no damos piquitos cortes Guachines Pero en la cama tiene banda de berre Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos escapamos Esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky Dikin Y Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta Tu rita celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle No vamos piquitos Cortes guachines Pero en la cama Tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la ubica Yo paso a recogerte Atrévete, tete Y después la ponerte Machuquique, ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, nos escapamos Esa es la única que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Guay Nos bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta Tu rita celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle No damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama Tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la ubica Yo paso a recogerte Atreverte, tete Y después la ponerte Machuquique, ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Rocky, Nick and White Nos bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Corte guachines Pero en la cama tiene Banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la uva Y que yo paso a recogerte Atrévete, tete Y de espaldas ponerte Machuquique, ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Dice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, Y Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo al castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no gile En la calle nos damos piquitos Corte guachines Pero en la cama tienes Banda de berrer Tienes que puedo decirle Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega la uvi Que yo paso a recogerte Atreve este tete Y de espaldas ponerte Machuqui que ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su nombre se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Dikin, Wai Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telo No me cega, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos Como yo, no giles En la calle nos damos piquitos Cortes, guachines Pero en la cama tienes Banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte Ando si me va a la muerte Si me llega la ubica Yo paso a recogerte Atrévete, tete Y de espaldas ponerte Machuquique, ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si no bien nos escapamos Eso es lo único que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cedas, no la cedas Pero si te gusta tu rita cedas Y decile que te gustan los rochos como yo No, giles En la calle nos damos piquitos Cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berrer Tienes, ¿qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la uva y que yo paso a recogerte Atrévete, tete Y de espaldas ponerte Machuqui que se pequeño La prisión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Dikin, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame 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 el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta tu rita Celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Corte guachines Pero en la cama Tiene banda de guerreres Tiene ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la ubica Yo paso a recogerte Atreve este tete Y de espaldas ponerte Machuquique Ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, nos escapamos Esa es la única que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo al castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la uvi Que yo paso a recogerte Atreverte, tete Y de espaldas ponerte Machuquique, sepe, queño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la ubica Yo paso a recogerte Atreverte, tete Y después la ponerte Machuquique, ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su nombre se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, Nicky Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo Sin testigo al castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cedas No la celo Pero si te gusta Tu rita celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no gile En la calle No damos piquitos Corte guachines Pero en la cama Tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega a la ubica Yo paso a recogerte Atrévete, tete Y después la ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos escapamos Esa es la única que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Dikin, Wai Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo En la intimidad Como Racky, Dikin, Wai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!